Es absolutamente innegociable que una niña no puede tener ningún tipo de relación, vínculo emocional con un adulto. No existe. Es todo. Siempre va a ser un abuso. Siempre, siempre, siempre. Por más que consiente la niña. Sí, porque ese consentimiento no existe. ¡Suscríbete al canal! Un árabe de carne y vos me dijiste que querés un pollo. De pollo. Ok, un árabe de pollo. Ok. Romy, dame un árabe de pollo para la señora y un árabe de carne para mí, por favor. Dale, muchas gracias. Y una pincel y agua para la señora. Doctora, 1.700 denuncias de abuso sexual en el primer semestre del año hasta julio de 2019 y más de 870 de maltrato infantil. Son cifras dramáticas, doctora, con las cuales tenés que lidiar todos los días en la gestión al frente del Ministerio de la Niñez y que revelan una realidad dramática en la que la naturalización del abuso sexual es de todos los días. Realmente son números alarmantes, ¿verdad? Nosotros estamos naturalizando, creemos, situaciones de mucha violencia hacia la niñez. No solamente el abuso sexual, sino también el maltrato infantil. Que el 84% de los papás todavía utilizan la violencia como método de disciplina. Una cuestión, ¿verdad? Y nosotros les decimos a los papás, los golpes no educan, duelen, ¿verdad? Y por miedo no se puede disciplinar a las personas porque pasan del miedo y van a hacer otra vez cosas que no se deben. Es decir, tiene que haber un convencimiento, una conversación y las pautas y los límites se ponen desde el principio. No cuando los chicos llegan a los 13 y ya no tienen ningún control sobre ellos y empiezan con los golpes y todo esto. Esto es por un lado. Y el abuso sexual de niños, que lamentablemente también se da en el entorno familiar del niño, ¿verdad? Tío, abuelo, primo, vecino, en el entorno más próximo del niño, en el 80% de los casos. Y eso sí es terrible. Porque tenemos niños que tienen que ser protegidos por sus papás, por sus padres, por sus tíos, por su abuelo, por ese entorno. Todas nuestras leyes protegen el entorno familiar. Y te dicen, el mejor lugar para desarrollar a sus niños es la familia, no le quites de la familia, tiene que estar con la familia por todos lados, salvo que sea pernicioso para el niño. Y justamente ese espacio que queremos proteger tanto como un espacio natural del niño es el espacio en donde estos casos más se producen. Tampoco podemos decir que todos los paraguayos somos salvajes, ¿verdad? No es así. Hay ciertos entornos de familia en las que el niño no tiene ninguna febridad. ¿Pero cómo se revierte esa cultura de naturalización del abuso, del abuso del niño en todo sentido, doctora? No solamente sexual, sino que también del abuso físico. Yo no creo que sea una cultura. Mira, que no podemos asumir nosotros que es parte de nuestra cultura, pero entonces somos todos unos caníbales que consumimos niños. Lo que yo creo que es una cultura de desentenderse del otro y que la gente no se involucre. Por eso es que lanzamos esa campaña Todos Somos Responsables. Porque si vos ves, escuchás y no actúas, estás siendo tan abusado como el que lo hace directamente. Tenemos que todo el día machacar, 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 trabajar con la familia, trabajar en las escuelas con los niños, enseñar qué es lo que no le pueden hacer, que no existen secretos que guardar. Y identificar con ellos un adulto de confianza, que normalmente son los docentes. En donde más se despeitan los casos, en nuestra práctica y en nuestra experiencia, es con los profes o alguna tía o algún vecino que se involucra y demencia. Lo demás, eso de ver al niño como algo de su posesión, eso sí es malo. Porque eso es lo que permite, que al decir es mío, de mi pertenencia, lo usan como una mascota. Como una mascota, abusan de las niñas, de los niños y es terrible porque el daño que se genera en el proceso de desarrollo de esa criatura, que siempre confía en el adulto y que cree que le va a proteger, que hasta cierta no entiende lo que le está pasando, no entiende que le están abusando, hasta que llega alguien o le pasa lo mismo a otro hermanito menor y ahí reacciona. Entonces, posterior a una situación como esta, esa niña o ese niño no puede confiar nuevamente en su entorno, le va a costar convivir. Bueno, pero una sociedad, doctora, una sociedad en la que todos los días dos niñas menores de 14 años dan a luz, es una sociedad en la que ya se está volviendo parte, lastimosamente y con mucho dolor te digo esto, ya se está volviendo parte también de nuestra cultura, y sobre todo que la gente no se escandalice por una cuestión así, doctora. No, solo cuando hay un embarazo, eso es lo que es peor, y después le destierran al adolescente de todo su sistema de educación, y se perpetúa el ciclo de la pobreza. Y se perpetúa. Lo que pasa es que hay una reacción ahora hacia el abuso, pero la gente ve como abuso eso que se hace violentamente, o que es el padre con el niño, pero no ven como abuso la convivencia de una niña de 12 o 13 años con un adulto, que hacen pareja y vienen públicamente. Que es súper común. Nadie dice nada de eso. Pero cuando llega una niña de 13 años embarazada en el hospital, con una persona de 42 años, nadie dice nada tampoco. ¿Pero qué se puede pretender, doctora, si desde la justicia mismo existen ese tipo de prejuicios? Ya veíamos lo que este jurado de Paraguari, que se manifestó tan desacertadamente sobre la sentencia de este abusador. Nos pronunciamos, y por eso aplaudo la indignación ciudadana, y por eso nos pronunciamos, y ahí está el resultado. El jurado de justicia mismo suspendió a estos magistrados y los va a investigar, y la Corte también. Lo que quiere decir que necesitamos un proceso de capacitación, sensibilización, de trabajo con todos los magistrados, y que no solamente se chupen el Código Penal y procesar penal. Pero cuando hablamos de protección de derechos del niño, es todo, ¿verdad? Y eso tiene que verse y reflejarse en sus sentencias, cuando juzgan un hecho punible contra los niños. ¿Pero qué te sugiere a vos, como responsable de las políticas de niñez del Estado paraguayo, el hecho de que... Porque una cosa es que un ciudadano común, en el desconocimiento de cómo se maneja este tipo de cosas, cometa ese tipo de errores, desacertado, poco feliz, es lo que quiera, pero es un ciudadano común. Que una persona que imparte justicia... Eso es lo peor. O sea, eso es lo más terrible, lo que más golpeó y lo que más indignó. Pero que sea un magistrado el que lo diga, es normal lo más luego que a una niña le toquen. O sea, eso es algo que... Y que sobre todo después que hable de pilín, antes de estar tratando, bueno, minimizando el hecho en sí, ¿verdad? Priorizando o haciendo prevalecer las bondades de la persona, del acusado, antes de estar haciéndole caer con todo el peso la ley, ¿verdad? Es para que vean. Esa es característica del sistema penal. ¿Para qué está el proceso penal? Para proteger al procesado del poder punitivo del Estado. O sea, para que no hayan abusos en su contra. Sí. El invitado de piedra en el sistema penal es la víctima. Por eso que cuando se trata de niños, necesitamos que los magistrados integren las normas de protección. Porque si no, esa piedra va a ser una niña, un niño ahí en ese proceso penal. Y no le van a tener en cuenta en el proceso de juzgamiento. Pero hay una simetría fuerte entre el ciudadano y el poder punitivo del Estado. Entonces el proceso penal que todo el mundo dice es garantista, garantista, lo que hace es proteger a ese, a quien se le atribuye un hecho punible contra los abusos que puede tener el poder punitivo del Estado. Entonces está protegido por varias normas. Y le tiene que mirar al procesado con la posibilidad de que éste se reintegre a la sociedad. Pero este señor nos robó una manzana. Ese señor abusó durante mucho tiempo de una niña que estaba bajo su protección porque él era el padrastro. ¿Qué pasa con esa nena hoy? Después de X cantidad de años de haber sido abusada sexualmente, la persona tuvo ocho meses nomás en la privada de su libertad y ahora sale en libertad nuevamente. O sea, es cierto que hay una restricción de poder acercarse a la víctima. Pero eso no impide que eventualmente haga lo mismo con otros niños. Claro, aunque no la vea, el mensaje que se le da que lo que le pasó no significó nada es muy terrible porque esa va a incorporar en su proceso que no tiene dignidad de que ya no vale nada. Eso es lo malo de estos mensajes. Por eso es que reaccionó el ministerio e hicimos un comunicado solicitando y exhortando que se tomen medidas drásticas. Porque esto hay que cortar de cabeza y ejemplificar y decir, señores, esto está mal, así no se puede actuar. Definitivamente los magistrados que están juzgando hechos punibles contra niños no pueden hacer eso. Y sobre todo entender que es absolutamente innegociable que una niña no puede tener ningún tipo de relación, vínculo emocional con un adulto. No existe, es todo, siempre va a ser un abuso, siempre, siempre, siempre. Aunque vivan en pareja. Por más de que consiente la niña. Sí, porque ese consentimiento no existe, aunque consientan los padres ese consentimiento no existe. Porque muchas veces es por vinculación económica también, ¿verdad? Claro, muchos papás por su situación permiten que su hija de 12 ya conviva en pareja y esa pareja le ayuda a ellos, ¿verdad? Ellos ya hacen una vía pareja y dicen, yo ya no me ocupo más allá, se ocupan de ella, ¿verdad? Eso es un abuso de donde lo mire uno y eso es lo que estamos diciendo. Eso sí se tiene que desnaturalizar. Bueno, doctora, te cuento una cosita. Hacemos un brindis de lomitos. Ok. Con una parte de tu lomito porque vos tenés un lomito especial. Un lomito especial salteado al plato. Al plato. Esta es una excepción. Ah, sí. Claro, a las damas le hacemos una excepción, doctora. Muchas gracias. Brillante. Perfecto, chin, chin. Bueno, y acá te cuento, si te gusta la mayonesa, acá tenés mayonesa con albahaca, choclo y ajo. Y acá tenés cebolla caramelizada. Ok. Gourmet total esto de, doctora. Espectacular. Si querés probar. Gracias. Adelante. Esta cuestión de, bien lo decías vos, doctora, la raíz o el núcleo primario de las familias es donde en más del 90% de los casos, más del 80% de los casos se producen estos hechos de abuso contra niñas y niños. ¿Qué te sugiere, ante esa realidad que te sugiere que ahora se esté dando esta cuestión de la reivindicación de la figura de la familia, estos movimientos que están tan virulentos al momento de reivindicar la familia que omiten muchas veces la realidad de los abusos, de que se escudan en estos discursos que segmentan más que unen, ¿verdad? Entonces, se está dando una polarización del debate muy nocivo y que no construye nada. No, es muy malo. La familia siempre se tiene que promocionar, ¿verdad? La familia realmente es el núcleo de la sociedad, pero, ¿verdad? Me refiero a esa figura autópica de la familia. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos en la propia constitución, ¿verdad? El reconocimiento de la familia uniparental, ¿verdad? O sea, no, es ya ese cuentito de la casa con rejas blancas, papá y mamá y hijos todos juntos, ¿verdad? Tenemos distintas variedades de familias, todas reconocidas como familias, pero siempre en familia. Nosotros lo que vemos es que tenemos que trabajar, pero trabajar en serio, comunitariamente, con los niños, con las familias, sea solamente la mamá o la abuela o la tía o la hermana, ¿verdad? A los efectos de recuperar las pautas de crianza positivas. Nosotros necesitamos erradicar la violencia de las pautas de crianza. Esa violencia que los chicos reciben en su proceso de educación, en su proceso de formación, luego la transmiten en la cancha, en el parque, en el fútbol, porque, ¿cómo le enseñaron a respetar? Con violencia. Entonces, los chicos no saben debatir ideas, solo imponer, y eso genera mayor violencia en todos los espacios. Y hay un proceso de aprendizaje desde que empiezan a respirar, porque ahí en la primera nalga, ya es una situación de violencia. Nosotros necesitamos recuperar las pautas de crianza positivas, con ternura, con amor. El niño tiene que recibir y dar amor, ¿verdad? ¿Por qué los psicólogos te hacen comprar mascotas para los niños que no tienen hermanitos? Porque hay una necesidad de que tiene que dar amor. De afecto, ¿verdad? Porque eso que reciben también tienen que transmitir. ¿Pero qué te sugiere, doctora, como especialista en el área de niñez, de que ante esta realidad, y ante esto que decías vos, muy pertinente, de que el Paraguay se caracteriza justamente por lo inverso. Se caracteriza por tener familias de lo que se llama injustamente familias disfuncionales, ¿verdad? Donde las madres tienen que ir a trabajar afuera y dejan a los hijos con... O sea, ante esa realidad, seguir insistiendo con el concepto de familia tradicional, a tu criterio, ¿desplaza y discrimina a todas esas personas que no condicen con ese modelo social que se pregona tan enfáticamente ahora? Claro, yo lo que creo es que como todo exceso o polarización, ningún extremo es bueno. Yo creo que hay personas que creen seriamente en esa familia y hay cuestiones religiosas de por medio y todo lo demás, pero no pueden desconocer la realidad nacional y no se puede estar polarizando luchas en ese sentido porque no es bueno para nadie. A tu misterio, ¿estos dogmas o estas corrientes ideológicas perpetúan este modelo de abuso en contra de los niños, doctora? Yo no puedo afirmar eso porque no hay ningún estudio que lo sostenga. Pero filosóficamente me refiero. Filosóficamente no. Pero no, es una cuestión aislada, doctora, porque si uno ve, por ejemplo, en Brasil, tu colega, tu equivalente ante el gobierno brasileño, pero es una persona que está estrictamente enraizada en movimientos de extracción evangélica y tiene este discurso fundamentalista, radical, en contra de ideologías foráneas. Claro. Entonces, a tu criterio, ¿ese tipo de cosas, por ejemplo, perpetúan estas realidades? Perpetúan. No se puede ideologizar la justicia o los derechos. Los derechos vienen de la naturaleza del ser humano, que tienen que ser protegidos por todos los hechos de ser personas. Y no creo que haya ninguna religión que desmienta o que rechace eso. Te hablaba, doctora, de la cuestión de la irrupción de ideologías o credos religiosos por encima de cuestiones soberanas y de derechos, como el tema de la educación, por ejemplo. Y cómo esta influencia está hoy cooptando, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que está inclusive permitiendo, por un lado, el acceso, el ingreso de nucleaciones evangélicas, pero por otro lado está omitiendo la cuestión de incluir la educación sexual, ¿verdad? Ese es el efecto, el efecto de no tener educación sexual en nuestro país es un problema con el que vos tenés que lidiar. Todo el día. Entonces, ¿cómo haces vos para concienciar a un Eduardo Peta, un Ministro de Educación, sea quien sea, de decirle, pulano, tenemos que hacer esto? Estamos trabajando en esto, busco alianzas, ¿verdad? Pero es así como te digo, ¿tenemos que hacer esto o no tenemos que hacer esto? Tenemos que hacer esto. O sea, convenimos en eso, que hay que incluir educación sexual. Claro, educación sexual integral tiene que formar parte. No es, yo lo que no entiendo es cómo la gente mezcla las cosas, porque vos hablas de educación sexual y la gente habla de aborto, ¿verdad? El conocimiento de su cuerpo, el niño, le ayuda a resolver un montón de miedos, problemas que tienen. Entonces, hay tanta incertidumbre en ellos que tenemos una cantidad de adolescentes que se suicidan, por ejemplo, ¿verdad? Si los adolescentes tienen miedo, no ven un futuro para su vida, ¿qué pueden hacer? ¿La sociedad paraguaya es una sociedad indolente con las niñas, doctora? Absolutamente, me parece. Porque todo el mundo, ay pobrecito ese niño, a todo el mundo uno le escucha eso. Pero al momento de tener que tomar decisiones y realizar acciones concretas, nadie se responsabiliza. ¿Tiene que ocurrir un caso escandaloso como el caso de Paraguay, por ejemplo, y los jurados, como para que la gente pueda dimensionar realmente lo que significa la falta de conciencia sobre lo que significa el abuso sexual? Sí, porque parece que todo el mundo dice, es malo, pero nadie ve los resultados reales de lo que ocurre hasta que pasan estas cosas, que toman estado público, ¿verdad? Porque todo el mundo cree que ya se fue, ya se denunció, denunciando, ahí se acaba, ¿verdad? Pero acá es donde se dimensiona todo. Todo eso que erradamente dijeron estos jueces, ¿verdad? Sirvió para desnudar el pensamiento colectivo en algunos lugares. El hecho de que vos hayas encabezado por parte del gobierno, desde ya del año pasado en el equipo de transición, las políticas de protección de la niñez, fue en su momento una tranquilidad, digamos, para todas las personas, los especialistas del sector que reconocieron en tu figura la persona idónea como para poder ocupar el cargo. Que hoy, cuando se está debatiendo el presupuesto general de la nación, te recortan, ¿verdad? Te recortan un monto considerable que finalmente te ata de mano y pie para el año que viene, ¿verdad? Sabemos que estamos en un proceso de recesión. Pero ¿qué vos pensás de que ahora el gobierno, por ejemplo, esté recortando en áreas sumamente sensibles, en los que antes de recortar debería potenciar la inversión en esas áreas, y que finalmente abote coarta la concreción de resultados, ¿verdad? Claro, nosotros estamos peleando por el presupuesto. Nosotros presentamos un presupuesto ideal y un presupuesto aceptable. O sea, entre lo ideal, que sabemos que no vamos a poder obtener porque no hay recursos, o sea, no hay, estamos peleando por un presupuesto que nos permita desarrollar los compromisos que tenemos y los proyectos que tenemos por este año. Sí, por el mensaje político yo me refiero, doctora. Claro. El mensaje político que, no, a niñez le cortamos porque niñez no es prioridad. Niñez, a lo mejor vamos a invertir nomás en obra porque coincidentemente fue niñez, mujer, cultura. Bueno, yo niñez te diría que el gobierno está apostando todos sus recursos a salud y educación. Entonces, el discurso de que ellos están tirando toda la plata en salud y educación, están tirando todo prácticamente en niñez. Pero nosotros creemos y sabemos que vamos a revertir eso. Bueno, vamos a revertir en el sentido que vamos a lograr obtener un presupuesto adecuado mínimamente y estamos buscando otra fuente de financiación. Lo que nosotros necesitamos como país es articularnos todos, ¿no? Cada uno tener una bolsa de dinero acá, otra bolsa de dinero acá y otra bolsa para estos lados y necesitamos hacer casi todos los mismos. Lo que nosotros estamos haciendo como Ministerio de la Niñez es articularnos con aquellos que tienen los recursos. Porque mi niño tiene una mamá y un papá. Que pueden entrar en un programa teco porada, en un programa tecojada, que no tiene vivienda, nos vamos a hacer una habitación. Estamos articulando. Por ahí también uno tiene que mirar toda la inversión que se está haciendo. Yo sé que no se brinda con agua, pero igual no, mamá. Me dijeron que soy una gran cocinera, así que yo necesito irme contigo a la plancha para que me muestre esas habilidades de vuelta a vuelta. Vamos a ver. Vamos. Vení. Vamos. 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 Gracias.